El Barça se aleja de sus perseguidores tras el empate entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, partido que terminó 0-0 Partido muy intenso, partido que no hubo ocasiones, no hubo muchas ocasiones, pero sí podemos decir que fue un partido muy intenso en cuanto a juego Tácticamente los dos equipos intentaron llevarlo por su parte y hubo minutos de descontrol que eso parecía un partido de segunda división Yo la verdad es que me quedé un poco flipado, pero quitando eso creo que fue un partido divertido, yo el cual me divertí bastante, sobre todo me entretuvo Y es algo que se busca con el fútbol, y bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre cómo veo que acabará la liga, cómo veo que está la cosa Y cómo considero que irán avanzando las semanas e incluso meses Leyendo hoy el periódico, leyendo hoy Twitter, un poco las redes sociales, me da la sensación de que la liga está acabada por parte de los madridistas Creo que intentan hacerse un poco los humildes de no, esto es muy difícil de superar, tenemos que hacerlo casi perfecto para llevárnoslo El Barça está muy bien, y luego por parte de los culés en que da la liga por terminada Y me gustaría decir una cosa, y es que solo llevamos 12 jornadas, 36 puntos, de los cuales es cierto, 34 se ha llevado el Barça El Madrid creo que lleva 24, eso demuestra un poco cómo ha empezado cada equipo, pero es verdad que en cuanto a resultados el Barça está muy bien Pero ya sabéis mi punto de vista, los que me sigáis más, que como en cuanto a juego no está tan bien como algunos lo pintan El partido contra el Leganés sufrió, y algunos me dejan de llamar culé por el simple hecho de que exijo a lo mejor demasiado Yo exijo ganar, eso es cierto, pero creo que si algo tenemos bueno en los culés es que no solo pedimos que el Barça gane, sino que juegue bien Que sea el Barça, o sea el Barça ganando a la contra, no es lo mismo que un Barça que gana con un 80% de posesión Y por mucho que la gente lo diga, a la gente del Barça nos gusta ver a ese equipo que gana con posesión Tenemos una identidad, tenemos un estilo, y eso hay que llevarlo siempre Y ganar con ese estilo es lo más bonito, considero yo, que puede tener un equipo, un modelo deportivo, un club Más con club, por algo más que no solo ganar, sino ganar y jugar bien, por unos valores Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta siempre, y yo como culé que me siento, lo intento siempre llevar en mi cabeza No solo vale ganar, sino que vale con ganar bien, es algo que inculcó Johan Cruyff, que inculcó Guardiola Y creo que Valverde busca el camino para ello, es cierto que no solo busca el camino, sino que gana O sea, mientras está buscando el camino, se va sumando de 3 en 3, y eso siempre es positivo Pero, no sé, creo que, me he llevado críticas por ese simple hecho de que considero que el Barça no está jugando bien Y tiene que jugar mejor, y algunos me criticáis, es que ya está ganando, ¿qué más quieres? Bueno, yo como culé, exijo que mi equipo gane y juegue bien, ¿vale? Me exijo, no es una obligación, creo que yo no soy ni futbolista profesional, ni entrenador profesional, ni nada Yo soy uno que habla por aquí, y punto Pero es cierto que como culé, pues me gusta que mi equipo gane bien Y está ganando, está ganando bien, pero no ganando con el mejor juego posible Y eso es algo que, desde mi punto de vista, yo quiero, quiero, quiero explicar Porque es algo que creo que algunos no entendéis, y es eso, quiero ganar y jugar bien Y si se consigue eso, yo estoy contento, pero si solo se consigue ganar, no me voy contento del todo Retomando el tema que he ido un poco por las ramas Quedan 26 partidos, 78 puntos, una barbaridad Si algo he aprendido con el tiempo, con el paso de los años y todo Es que al Madrid, nunca, repito, nunca hay que darlo por muerto Esos cabrones, cuando menos te esperas que vayan a levantarse, se levantan Se levantan y te ganan Y es algo que, pues se ha visto en los últimos años en las Champions Siempre parece que van a perderla, pum, la ganan No sé cómo lo hacen, será ese espíritu, esa fuerza Obviamente, si un equipo no juega bien, es muy difícil que gane Pero es verdad que el Madrid tiene jugadores de mucha calidad Que pueden despertar, y el momento en que despierten van a dar miedo Porque su plantilla, por mucho que ahora la quieráis pintar como mala Es un plantillón, y es cierto que faltan algunas piezas importantes Han ido Morata, James y Pepe, y no se han traído jugadores de su nivel Y para nada que den las asistencias que daba James, o los goles que daba Morata Pero es verdad que sigue siendo el Real Madrid Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta Repito, el Barça está ganando, pero el Barça también tendrá momentos de tensión Y ahora estoy diciendo yo, el Barça no está jugando bien Y cuando algún momento el Barça pierda, se dirá eso Es que el Barça no ha jugado bien, es que el Barça no tal Bueno, yo en ese momento diré Lo estaba avisando, y no lo diré Porque considero que en ese momento es cuando hay que apoyar al equipo Cuando hay que darle esfuerzas y no criticar tanto Ahora gano, se le critica lo que tú quieras Pero cuando se pierda, se está con ellos Y es que ningún equipo en la vida ha hecho una temporada perfecta De vamos a ganar todo, llevarse los tres títulos con los ojos cerrados Para nada Ni los mejores Barça han conseguido eso El Barça de guardiola del doblete del año 2014 No, más atrás, bueno, de hace unos años El año que ganamos en Wembley contra el United Ese partido Se sufrió, nos empataron Tuvimos que ganarlo bien En la Liga Se ganó, pero la Copa se perdió contra el Real Madrid O sea, ni los mejores equipos que yo he visto han conseguido hacer lo mejor de todo Es imposible ser perfecto Así que el Barça tendrá sus momentos difíciles Y posiblemente, pues la Liga se complicará Ha pasado hace dos años El Barça le sacaba un montón de puntos al Madrid y al Atleti Y al final El Barça, pues, titubeó un poco Y tuvimos que ganar cinco partidos seguidos Para que el Madrid no nos remontara a la Liga Y casi la remontan Y ese año fue complicado, ¿eh? Esa fue la temporada del doblete Donde el Madrid ganó la Champions Fue un final de temporada muy difícil para el Barça Y es que no es la primera vez que se da por ganar una Liga Y luego se pierde Y ir a por tres títulos es muy complicado Tienes que tener una plantilla al 100% Tienes que tener una plantilla sin lesiones Y es verdad que el Barça en lesiones Pues no está yendo bien André Gómez con lesión Sergi Roberto con lesión Osman Dembele con lesión Que muchos diréis André Gómez es muy malo, ¿qué más da? Bueno, decir lo que queráis Pero siempre aporta algo Puede aportar algo en el juego Sergi Roberto es muy importante Y Dembele pues Ha trastocado un poco Todos los planes del Barça En cuanto a los nuevos fichajes Se va a Neymar Busca su sustituto Y se lesiona para cuatro meses Pues es jodido para un entrenador Que está planificando toda la temporada En base a los tres de arriba Messi, Suárez y Dembele Si le falta uno Tiene que buscar alternativas Las ha encontrado Y no solo eso Está ganando Que eso dice muchísimo de Valverde Pero es cierto Que pues Te ha jodido un poco esa lesión Sin olvidarnos del Valencia Que desde mi punto de vista Aprieta Es un equipo complicado Pero considero que con el tiempo Irá dejándose puntos Y posiblemente Se irá de lo que viene a ser De la pelea por la liga Yo no digo que no entre en Champions Que posiblemente entrará en Champions Pero no considero que tenga ese potencial En un futuro como para ganar la liga O para pelearla ni siquiera Con todo el respeto al Valencia Que considero que está haciendo las cosas muy bien Con un modelo deportivo Dirigido por un entrenador Que es un entrenador excepcional Como es Marcelino Que me encantan sus equipos El Villarreal me encantó Lo que viene a ser este Valencia Me está encantando Un equipo que A lo mejor no saca su mejor juego Que también juega muy bien Ojo Pero que compite Es muy competitivo Y eso Es muy difícil de encontrar Y Marcelino En muy poco tiempo lo ha encontrado Y posiblemente Irán a más Pero repito Considero que ganar la liga Se les queda muy grande aún Considero eh A día de hoy A lo mejor me caerá en la boca Espero que no Porque contra menos equipos Tenga el Barça En contra Mejor Pero considero que Bueno Pues que el Valencia con el tiempo Irá para abajo Y no estará peleando por la liga Así que nada chicos Es vuestro momento Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un me gusta Que no cuesta nada Y siempre les agradecer por mi parte Suscribirse al canal Para más vídeos como estos Seguidme en todas mis redes sociales Que las tendréis En la descripción También Dadle a la campanita Para que cuando suba vídeo Pues Youtube Os comunique que lo he hecho Que es muy importante Para que no os perdáis nada Para que os notifique Seguidme en Twitter Siempre digo Seguidme en todas mis redes sociales Pero sinceramente Quiero decir más Seguidme en Twitter Porque ahí Suelo comentar partidos En tiempo real Suelo comentar sobre Futuros vídeos del canal A veces os pregunto a vosotros Para que me deis vuestra opinión Sobre algunos temas Que me pueden parecer importantes Bueno Yo creo que es muy interesante Que me sigáis Y sobre todo Que en los comentarios Opinéis Que os ha parecido el vídeo Consideráis que tengo razón Consideráis que la liga Está más terminada De lo que yo pienso Que soy muy pesimista Que soy un cabrón Porque no opino bien del Barça Lo que vosotros queráis ¿Vale? En los comentarios Siempre desde el respeto Yo los considero muy Muy Todos muy Si tenéis un argumento detrás Yo casi todos los acepto Y intento debater con vosotros Que al final es lo que busco ¿No? Un poco de retroalimentación Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Repito Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós